La fachada está prohibida ¿Dónde está la tuve caducada? ¿Dónde está? ¿Desde el día quieto cuando? ¿De octubre? Bueno, pero la moto no la estoy moviendo ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo aquí una multa? ¿Por qué tengo aquí una multa yo? ¿Por qué tengo yo este tic ahí? ¿Esto qué lo puso? ¿Una denuncia de qué? ¿Puedo estar en la acera desde cuándo no puedo aparcar en la acera? ¿Entonces dónde la parto? ¿Está en la lluvia? ¿Pero desde cuándo se aparca? ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo? Sí, ¿qué pasa? ¿De qué imágenes? ¿De las que está grabando ahora? ¿Por qué? Bueno, veremos, a ver Yo los voy a denunciar a ustedes Dame el número de placa Dime el número de placa aquí Dime el número de placa 567 Sí, lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Me parece muy bien Me parece muy bien Esto va a ser que dar para mí Yo de momento no lo subí a ningún lado Muy bien Vale, pues ya está Ayer iba andando por rápido Yo no, me iba andando por ningún lado Yo no, yo no Yo no Yo no Yo no, te estoy diciendo Yo no Demuéstralo 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 ¿Desde cuándo no se puede aparcar ahí la moto? Le vuelvo a repetir Está prohibida la ordenanza municipal ¿Por qué? Lo dices tú Lo dices tú ¿Dónde la aparco yo? Me pones un sitio aquí para aparcarla No tienes otra cosa que hacer No hay violadores terroristas así por ahí ¿Por dónde? Déjeme el sitio ¿Por dónde? ¿Mi dinero y por qué te lo tengo que dejar? ¿Pero qué hagas te pasa allá? Déjeme el dinero, sí, por favor Toma, esto llévatelo Eso es para usted No, para mí no es Para mí no es esto Llévatelo tú Ya la tenemos nosotros Llévatelo tú Esto no es mío Pues yo tampoco lo quiero Se lo doy ahora, tranquilo Vienen a molestarme aquí a mi casa Porque no tienen otra cosa que hacer No tienen otra cosa que hacer ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Pero qué has que hice yo? Soy del delincuente yo Soy del delincuente yo Que no puedo tener la moto aparcada en la calle ¿Eh? Me pagas tú un garaje para meter la moto La tengo que tener a la lluvia Y joder la moto Porque te da a ti la gana Ah, porque te da a ti la gana No tienes otra cosa que hacer Que joder a un puto obrero A un puto obrero Tienes que joder Que normativa Yo llevo tres años aquí viviendo Y nunca a nadie me dijo nada Vienes tú aquí a quitarme la moto de aquí Porque te sale a ti de las pelotas ¿Eh? No tenéis otra cosa que hacer A los narcos no los vais a joder A los putos violadores tampoco Me venís a mí a un obrero A un obrero A un padre de familia Venís a joder Para eso te haces policía Para joder a una persona así Para eso se hace policía Así sois de valientes Por los cojones Si vais al País Vasco Junto a los etarras Para eso no tenéis cojones Se lo dejo ahora Tranquilo Que el que me viene a joder El domingo soy vosotros Se jode Trabajar Vosotros no sabéis lo que es trabajar Trabajamos los obreros Para vosotros Para eso se hacéis policías Me cago en Dios Vosotros son los que cuidáis del pueblo Sinvergüenzas Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en la puta Joden la vida a la gente Toma Vienen a joder la vida a la gente Me cago en Dios A los obreros Para eso se hace un policía Esta gente Valientes Me cago en Dios Valientes de los cojones ¿Ese papel que pusisteis en la moto ¿Papés dices? Es una denuncia ¿Una denuncia de qué? Por estacionar en la acera Por estacionar en la acera ¿Pero entonces dónde aparcar? ¿Pero desde cuándo se vio eso? A mí no me pone aquí ninguna señal Aquí no hay ninguna señal Dime tú ¿Dónde hay una señal aquí? Vamos a ir al juicio Y le vas a decir tu al juez Porque yo vivo aquí en este edificio Yo vivo en este edificio Y no puedo aparcar aquí ¿Por qué lo digáis vosotros? ¿Dónde está la señal Que prohíbe el aparcar aquí? ¿Dónde está la señal? Eh Si es mi edificio este Pagas tú los 450 euros Eh Pagáis vosotros los 450 euros A ver Tú no eres policía Estoy hablando contigo Tengo un poco de educación No Me estoy grabando Te estoy grabando ¿Para qué hables? Me estás chillando Te estoy chillando ¿Para qué no hables? ¿Qué me tienes que multar a mí Aquí si estoy en mi edificio? Me dedució a mi edificio Dímelo Explícalo aquí la cámara Dilo Y dónde está la puta señal ¿Dónde está la señal? Pero yo no veo la señal aquí ¿Dónde está la señal? No, no, no Hablo abajo Porque esto es indignante ¿Dónde está la señal Que me prohíbe estacionar? Aquí donde pone Prohibido estacionar Dímelo tú A ver Que soy policía ¿Dónde pone aquí Prohibido estacionar? ¿Dónde pone Prohibido estacionar? A ver Claro que no voy a recurrir Y os voy a empurrar a los dos Claro que sí Dame el número de placa tuyo El número de placa No, no Y tú también me lo vas a dar El número de placa El número de placa tuyo Dilo aquí El número de 4, 5, 6, 7 Vale No debéis tener más trabajo que hacer Bueno, trabajo Trabajar vosotros no trabajáis 6, 70, 90, 30, 66 6, 70, 90 30, 66 Pa' esto te hiciste policía Pa' joder un obrero, ¿no? Estás contento, ¿no? 30, 30 30, 66 Estás contento, ¿no? No, por supuesto Bien orgulloso Bien orgulloso de hacer esto, ¿no? Un obrero ¿Eh? Estás contento de eso Pa' esto te hiciste policía Estás orgulloso ¿De servicio de qué? De mi moto que está ahí aparcada Y no le está haciendo nada a nadie Ayer usted ¿Ayer de qué? Ayer y sin mascarilla Aunque fuera verdad Eso te dices tú Que fueras sin mascarilla Perro peligroso ¿Quieres que te enseñe yo? ¿Quieres que te enseñe yo A mi perro a ver si es peligroso, no? Tú entiendes de perro Tú entiendes de perro Ahí los van Los currantes natos estos Los currantes natos Esto es a lo que se dedica Un puto domingo Después te vienen a decir Que estamos en democracia Mira la puta moto aquí Aquí Que me digan a mí Estos tipos A ver por qué no puedo aparcar aquí Después de tres años Que llevo viviendo yo aquí Dime tú a mí Un puto domingo ¿Eh? No tiene nada que hacer Que venir a tocar los cojones A un puto obrero Van a tomar por el culo Porque van a cobrar hostias Van a cobrar hostias Que es lo que van a cobrar Eso es a lo que se dedica Un puto domingo Como tienen que trabajar Vienen a tocar los cojones Aquí Vagos de mierda Como podéis ver Siguen aparcando así Las motos en las fachadas Aquí no pasa nada Son las 12 de la mañana Miércoles 11 De noviembre Solo les molestaba la mía Entonces estos vídeos Los voy a hacer yo Para que se vea Ahora la mía Ya no la aparco ahí tampoco Pero bueno Vino a joderme Lo he dicho Porque el día anterior No puedo joderme con el perro Entonces tuve que joderme así Y entonces es una venganza Entonces yo mi venganza Es subir vídeos Y que se joda Y que tome por el culo Y que la gente sepa La clase de sinvergüenza que es Este policía Bueno policía Por llamarle algo Porque a mi me parece Un delincuente Más que un policía Pero que dar a correr Dar a correr de que Y tu tienes que venir a joderme Por una simple mascarilla Que me olvide en casa Por una puta simple mascarilla Simple mascarilla Me da igual Yo no voy a usar nada Pues denuncia Lo que te dé la gana Méteme preso Mira Aunque fuera verdad Que echara a correr Según tú Aunque fuera verdad Lo que dices Tú que marché Por una puta mascarilla Me fui pa' mi casa Me fui pa' mi casa Me fui pa' mi casa Claro Por los cojones Ves detrás de un asesino Por lo de tres Ves detrás de un asesino Ves detrás de un hombre Por una puta mascarilla Ya me fui pa' mi casa Me olvidé la puta mascarilla ¿Qué quieres? Joderme Joderme la puta vida Por una puta mascarilla ¿Quieres joderme la puta vida Por una mascarilla? ¿Y tú por esto te haces poli? ¿Quieres joderme la puta mascarilla? Aquí el único que reciba amenazas Soy yo No el policial No sé De dónde se coge el suel de la manga Pero bueno Vamos a ver Que está todo grabado Lo mío Y nada Le voy a presentar ahora Todo lo que tengo La policía nacional Ya le voy a comentar Que andan preguntando por mí En qué gimnasio se entreno La policía local Y a lo que se dedica La policía local De esta ciudad de Vigo Porque yo pensé Que eran policías No que eran mafiosos Y bueno Que no hablen tanto O que no quieran buscar Donde no hay Porque a lo mejor Tienen que callarse Los muchos Y tienen el culo muy manchado A mí que no me dan gato Con los espejones Que yo no me meto con nadie Que busquen su trabajo Por otro lado ¿Qué es lo que tienen que hacer?